¡Vaya, tierra, gaucha, siempre siente acá! ¡Vamos, vamos! ¡Tu sabor, tu sabor! ¡Esta es la fiesta de los ruches! Yo quiero que me toquen los culpitas Yo quiero que no vayas, marever Quiero ver su canción, la figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen los culpitas Yo quiero que no vayas, marever Quiero ver su canción, la figurita Moviendo los pies Cuando la corión suena Y siempre se ve ser Cuando todo cabeza nos puede ser Cuando las aves mueren Es que va a amanecer Y tus ojos me miran, vuelvo a ser Yo quiero que me toquen los culpitas Yo quiero que la vayas, marever Quiero ver su canción, la figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen los culpitas Yo quiero que la vayas, marever Quiero ver su canción, la figurita Moviendo los pies Marever 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 Marever